Manco y la ganó, tiene el descuento, tiene el descuento, Manco, Manco y el descuento Otra vez con los pies apareció Erick Delgado, Manco que sigue, Manco, Manco Para descontar va Carlos Segarra ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! De Sporting Cristal Partido caliente, ¿no? Partido caliente, pero hay que ser frío ¿Cómo le dicen? Hay que ser frío, como Carlos Segarra Carlos Segarra nos dice que tenemos partido caliente, va a quedar Erick Guillermo Carlos Segarra nos dice que tenemos partido en Guanuco En 10 minutos del final, descuenta de penal, Carlos Segarra Penal, recontra, bien pateado, es recontra, gol Carlos Segarra nos dice que estamos en Guanuco León 1, Sporting Cristal 2, comenta